¡Suscríbete al canal! Les decía que Torres era el hombre que creaba por Atlanta, este es el gol, el primero de Perrut, centro de Videla, cabezazo de Perrut, 1 a 0 Atlanta. Tirado muy atrás Torres, jugando muy lejos del arco visitante, esa es una media vuelta de Colombati y aquí llega el empate. Sitcher, Casteló, 1 a 1. Fue muy rápido Colombati en la acción previa a ese movimiento de Sitcher. No esperó la orden del árbitro, tampoco la formación de la barrera, tocó rápido para la apertura de Sitcher. Casi el puntero izquierdo de Racing. Torres, travesaño. El comienzo del segundo tiempo. Tuvo más tiempo la pelota Racing, para ello tener más cuerpo como equipo. Atlanta se tiró atrás. Esperó y contraatacó. Perrut, aquí Marasco, se la da a Perrut, es Perrut o González. A ver, a ver si podemos observarlo. Viene encerrando la posición de Perrut. Este toca la pelota, creemos nosotros, o por lo menos yo. Y el partido se pone 2 a 1. Y aquí Walter Fernández, cuando restaban 7 minutos. Y era desesperado el intento de Racing. 2 a 2. Resultado final. Habría posibilidades para Atlanta. Primero Traverso. Y después, casi como siempre, Traverso. Real Traverso. Gracias.